Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Otra operación en San Pedro Sula también se logra requerir a 44 personas que estaban jugando fútbol en la cancha Patria Maratón en San Pedro Sula y al momento que se empieza a realizar una investigación en cada uno de ellos, se identifican 10 supuestos miembros de la Mara MS que estaba en ese lugar, se supone que una persona perteneciente a este grupo de los miembros de MS está vinculado en varias muertes múltiples en ese sector de San Pedro Sula. Estamos trabajando para tratar de identificar y demostrar plenamente la participación de este individuo en estas muertes. ¿Hay posibilidades fuertes que esté vinculado y quién es él? Lo que pasa es que este trabajo se le venía dando seguimiento con parte de la DPI asignada en San Pedro Sula y el Ministerio Público. Por eso le digo con propiedad que se ha logrado identificar y hay algunos elementos muy importantes en el expediente investigativo que se llevaban de varias muertes que esta puede ser la persona. Y fue exactamente Rocío en el complejo Patria Maratón la noche de ayer domingo en donde tras fuertes operativos cayeron al menos 10 supuestos pandilleros. Y Eduardo Coto en San Pedro Sula nos continúa hablando sobre este tema, las últimas detenciones de pandilleros en el norte del país. Eduardo. Estamos con el comisario Jorge Alberto Rodríguez Montoya que nos va a dar a conocer detalles sobre las últimas capturas que se han hecho aquí en el norte del país de miembros de la pandilla 18 vinculados a varios hechos delictivos. ¿Qué ha pasado con el catracho y con el último miembro de la pandilla 18 a quien se le vinculan en las masacres de Choloma Cortés? Bueno, de momento ellos están capturados y asimismo pues remitidos a diferentes centros penales. Lógicamente se están haciendo otras investigaciones precisas para poder determinar en qué otros hechos delictivos están comúnmente involucrados. Porque recordemos que siempre se datan algunos detalles pertinentes que en algunos momentos se escapan, pero ya están siendo detenidos. Posteriormente en esta semana van a diferentes audiencias para poder definir y delimitar algunos aspectos con respecto a otros ilícitos que han sido cometidos. ¿Se le presentó requerimiento fiscal a estos miembros de la pandilla 18 por el caso de las muertes que ocurrió en Cerro Verde y en la colonia La Paz de La Lima? Bueno, eso básicamente es a partir de las últimas de esta semana donde van a hacer las últimas presentaciones para poder definir ese menester y si realmente estuvieran involucrados en ese hecho lamentable. Comisario, ¿y las capturas de algunos otros acá al extranjero? No, no tengo conocimiento de eso todavía. ¿Hay otras personas capturadas que están haciendo esta investigación por caso de impacto? Bueno, eso hasta este momento no tengo conocimiento. Estamos a la espera de poder determinar qué es lo que va a pasar. Comisario, ¿ha trascendido de que habrían detenido a los que supuestamente participaron en la muerte del empresario Mario Verdeal? ¿Están detenidos sí o no? Desconozco ese detalle, no tengo conocimiento de eso. Bueno, ¿se piensa que las personas están detenidas solo para investigación? Hay investigación, pero eso lo determinará tanto la fiscalía como los investigadores que están viendo ese detalle. ¿Estas personas son miembros de la Mara Salvatrucha y se supone que son líderes de esta banda criminal? Hay que determinar todos esos aspectos porque no podemos definir si se trata de ellos o no, no se sabe. Eso lo determinarán básicamente los investigadores y la fiscalía. Bueno, muchas gracias al comisario Jorge Alberto Rodríguez Montoya, portavoz de la Policía Nacional aquí en el norte del país, hablando sobre las últimas capturas que se han hecho en la zona norte de miembros de la Pandilla 18, vinculados en las masacres que ocurrió tanto en Choloma como en la Lima Cortés.